Hola chicos, hoy estaremos hablando de BIMI Internacional, sede central de BIMI China, código de BIMI BIMI, precio de inversión de BIMI ahora de 0.51 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de BIMI, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.